Nos da mucho gusto recibir a Luis Morales, el director de Vialidad y Movilidad Urbana en Torreón. Luis, buenos días. Gracias por estar. También agradecemos a José Guadalupe Ortiz, director operativo de Tránsito y Vialidad en Torreón. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias. Gracias, José Alberto Sánchez, comandante de Tránsito y Vialidad en Torreón. Gracias, bienvenido. Gracias, gracias. Luis, este... pasa ese fenómeno. No lo tienes que decir tú. Yo lo he constatado, lo hemos constatado a lo largo del tiempo, que cuando ocurren los accidentes de la señora y el taxista, que iban justamente para que la señora no condujera con algunas cervezas en la noche, decidió tomar un taxi, llega un tercero, los impacta y los mata. Mistaide y Basti en la colonia Nueva Los Ángeles, ahora don Miguel Ángel Rivas, quien murió en los mismos términos. ¿Por qué, según tu experiencia, cómo es posible que reaccionemos así y nos cambie la mente en 10 días? Es decir, de ser los elementos unos oportunistas y ventajosos, pasamos a la conciencia de decir, no, es que cómo es posible que el agresor esté en la calle y las autoridades no hagan nada al respecto. Así es, mira, yo creo que aquí lo primero es irnos al origen del problema, que es cuando alguien conduce un vehículo y se encuentra en estado de ebriedad. Hoy en día hay muchos, más que programas y campañas, hay participación comprobada de establecimientos de la vida nocturna, restaurantes, bares, antros, que concentran al mayor número de jóvenes y que ahí están incluso muy marcada la participación de los dueños, los gerentes, los meseros y demás. Eso va muy concatenado a esta cuestión. Pero ojo, de todos los accidentes viales donde ha habido alcohol de por medio con una víctima, alguien que fallece, solamente en uno, que fue el que mencionaste en lo que va de este año, está probado que esas personas salieron de un establecimiento de este tipo que no estaba adherido al programa de servicio responsable. Fuera de eso, todos los demás no necesariamente vienen de una noche de fiesta o de una noche de antro en un lugar establecido. ¿Qué puede ocurrir acá? Cuando en la casa, cuando en la reunión con los amigos no hay ese factor de medición, puede ocurrir un accidente como el que se está presentando. Si observas, la información que se da al inicio de la semana es sobre la gran afluencia de gente que hubo con motivo de las fiestas de Halloween y donde actuó la autoridad fue en las quintas, en los domicilios particulares, donde incluso había menores de edad ante la ausencia de adultos consumiendo alcohol. Entonces, como que son las dos caras. El organizado que se preocupa por sus clientes y por reducir en la medida lo posible el riesgo y el que no. Y entonces, ahí ocurren situaciones como la que hoy nos estamos lamentando. Bueno, pero el tema con Ángel, y me parece que sí habría que hacer un análisis de qué es lo que está pasando con los agentes de vialidad y de movilidad urbana, es esta parte que condena a la gente por hacer la chamba. Es decir, tienes a una persona con un grado de alcohol en la sangre muy alto que ni siquiera pudo estacionarse y fue ahí y se estampa contra una barda. No pasó a mayores, pero llega la gente, hace su labor y hay condena de parte de los ciudadanos. ¿Por qué lo detienen? No hay ninguna razón. Bueno, pues tenía alcohol en la sangre y a un grado que no podía estacionarse. En ese caso, la verdad, los oficiales saben que ellos no están para agradar a la ciudadanía, sino para hacer cumplir el reglamento. Y en esa ocasión de esa transmisión en vivo, el oficial motociclista que llega percibe que el conductor tiene un fuerte aliento de alcohol, además de que las imágenes del video... Si no podía hablar. No, y estaba, había cerveza a los cuadrados. Me extraí un 24 ahí. Exacto, o sea, traía todavía ahí, daba bien abastecido, ¿no? Entonces, ojo, el oficial dice, tiene que quedar usted detenido porque se le va a someter a una prueba. Él ya no podía conducir. Nosotros, si la persona no vivía ahí, no le íbamos a permitir que se retirara del lugar. No, y aparte, te hubieras metido en un problemón peor. Exacto. Porque lo permites. Mejor esperamos un poco de lluvia, de crítica, y por eso a la brevedad que salió el resultado de cómo se encontraba la persona, lo comunicamos de inmediato y fue acertada la medida del oficial. Ahora, ¿no será que también se ha acumulado en tantas administraciones previas enojo en contra de los agentes viales por el trabajo que desempeñaron en su momento y que de alguna forma te tocó a ti empezar a tratar de sanear ese ambiente? Antes de que conteses, complemento el planteamiento de Marcela. No estamos descartando que no haya malos elementos. Probablemente los haya. Probablemente don José Alberto sea un sátrapa y don José Guadalupe sea un... Un santo. No, santo. Pero no lo sabemos. Pero de que hay buenos elementos y que van a cumplir su trabajo, los hay, ¿cierto, Luis? Claro. Yo creo que como en todo, en todas las empresas, en todos los gremios, aquí lo que estamos procurando es que sean más los que hagan las cosas bien. Tan es así que, como bien señalas, y ustedes dieron cuenta en años anteriores, no era la agresión verbal, era la física. Y documentada en video, y dos de tres caídas, y olvídate, ¿no? O sea, y reiterado. Hasta que llegó un momento en que, pues, llegó a su máximo, se reventó la situación, se tuvo que generar un relevo en su momento, y medio a medio se aterrizó ahí, llegó el barco a buen puerto. ¿Qué ocurre en esta administración? En esta administración que a veces dice Román Alberto Cepeda, nosotros lo que buscamos es cambiar la imagen por completo. Pero más allá del color de las unidades, y más allá a lo mejor del uniforme, es en la actitud, y aún y cuando a la mitad del año nosotros hicimos una evaluación y consideramos que todavía nos faltaban mejoras al interior. Ustedes también dieron cuenta de que en el mes de agosto empezó a haber una sana competencia entre los elementos por hacer lo que consideramos una labor social, que es apoyar a una persona que tiene una desventaja en vía pública por una avería de su vehículo, porque se le terminó la gasolina, porque le falló la batería, por una infinidad de cosas. Pero más aún, empezaron los oficiales a intervenir en acciones que pareciera que eran de uso exclusivo de la policía, como es la detención de personas que habían cometido un delito, principalmente el robo. Sin excederse y cumpliendo al llamado de un ciudadano, empezaron a hacer esto, el alcalde fue ahí, los incentivó, les entregó un reconocimiento, fueron 24 elementos, y ahí yo he tenido un ambiente de sana competencia porque se pueden distinguir más este tipo de elementos. Dejando atrás esa percepción. A ver, tienes un grupo de elementos que están tratando de cambiar su imagen ante la sociedad con estas prácticas, pero ¿cómo hacer cuando te encuentras con personas que siguen con las mismas prácticas viciadas de manejar con exceso de alcohol en la sangre, sin mayor responsabilidad, a veces sin licencia, sin documentos en su vehículo? Es decir, un ciudadano que es difícil de manejar. Porque ustedes mágicamente tal vez cambien, pero el ciudadano, pues seguimos con las mismas prácticas, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer para tratar a ese tipo de ciudadano que dice, es que ustedes o no se atrapan por agarrar a un chavo que estaba perdido de alcoholizado, no debieron haberlo hecho? Entonces, ¿cómo tratar con ese tipo de ciudadanos? Con un tipo de... De hecho, hay campaña, por falta de licencia hay campañas, hay, en este caso los motociclistas, que ahí se invitan a un curso para una capacitación, para el manejo defensivo, ofensivo, pues, y se le invita el uso de licencia, que aporten la licencia, el uso de casco. Y conductores, pues, hay de todo, hay de todo. Porque hay ciudadanos que no han cambiado, estamos. Sí, no. Comandante, ¿cuántos años tiene usted en la corporación? Siete años. Siete años, relativamente poco, ¿cierto? Sí. ¿Está asignado a qué tareas, comandante? Soy supervisor en grupo de motos. Los motociclistas, que son, digamos, los más... Bueno, son los... Los que están más en territorio. Los peatonales y luego ya los motociclistas que... ¿Qué le reportan más comúnmente de incidentes en relación al comportamiento de la gente al momento de conducir un vehículo? ¿Qué es lo más reincidente? Que no acepten una infracción. Es lo más incidente. Que no acepten una infracción. Una infracción. ¿Qué se hace cuando yo no quiero aceptar una infracción? ¿Se iba a acceso a velocidad? ¿Comprubamelo? ¿Qué hacen ustedes? Normalmente traemos una body cam. Nosotros no lo traemos. Voy a ir acá a documentar la actitud del conductor. Pero si yo no quiero que me haga la infracción, ¿qué terminamos haciendo usted y yo, comandante? ¿Qué terminamos haciendo? Hay un departamento donde usted va a poner a intervenir una queja. Pero a lo que quiero llegar, ¿la multa se levanta porque se levanta? La multa se levanta porque se levanta. No en todas las ocasiones se levanta. A veces es una amonestación. Puede ser amonestación. Por lo regular hay conductores. A veces que te explican, ¿sabes qué? Llego en emergencia. Voy a tal lugar. Y al último no le hace la infracción, puedes acompañar a lo que acuda con. A ver, el otro comandante. ¿Qué es lo más? ¿Ustedes de qué se encarga, comandante? Yo soy el director operativo. Sí. Me encargo de supervisar lo que viene siendo el completo de elementos al momento de aplicar lo que es el reglamento. Prácticamente el trabajo en la ciudad. Tanto como de ellos, mis comandantes, como el de mis elementos. Ya, comandante, ¿cuál es el tema más recurrente de los elementos? Que no se levantan, que los conductores no permitimos que nos levanten la... Sí, el 99% no acepta su infracción. Siempre y cuando también tengamos la manera correcta de hacerle ver su error, primero que nada, es un punto muy importante. Porque hay veces u ocasiones en que abordas a un conductor de manera que no debe de ser. A veces tenemos problemas o algo y el momento de explicarle la infracción es la incorrecta, pero se lo explicas de la mejor manera. Desde que te identificas con tu gafet, el conductor empieza a ver ya otra situación, de que tú no tienes miedo ni mucho menos para identificarte. Le haces ver su error, su motivo de la infracción, su detención y posterior se le empieza a pedir sus documentos. Sí, hay muchos conductores que en realidad no lo aceptan, pero ahora sí que al paso del tiempo trata uno de lidiar con ellos. Aplica uno la psicología, como decía el comandante, muchas de las veces no se aplica la infracción y muchas de las ocasiones sí, que es la mayoría. Pero tenemos, como lo marca el reglamento, la amonestación verbal. Si tú, la persona te explica y uno como ahora sí utiliza uno la psicología inversa, te pones en el papel de él, que viene siendo ahora sí que tener la empatía con el conductor. Criterio. Criterio, prácticamente, que anteriormente nos hacían que no lo aplicáramos. Tú te vas a acordar que no existía el criterio. O sea, se aplica porque se aplica y no hay capacidad de negociación. Nosotros ahorita, incluso la capacitación que nos han ofrecido desde que entró la nueva administración, ha sido constante, psicólogos, derechos humanos. Toda la capacitación que nos han estado dando, la verdad, ha mermado bastante lo que viene siendo la confrontación de un elemento a un conductor. ¡Gracias!